Ferretti y el conjunto de Managua iniciaron la fecha 14 el sábado en el Estadio Nacional de Fútbol. Ambos equipos venían de ganar sus últimos dos encuentros por goleada. Sin embargo, este duelo quedó 1-0 a favor de los rojinegros, debido a la anotación de Javier Dolmus, quien llegó a ocho tantos en el clausura para ser colíder goleador del torneo, junto con José Rodríguez del Dirianjen. Minutos más tardes, del mismo sábado, Esteli recibió al Real Madrid, que los había derrotado 1-0 en su casa en la primera vuelta, por lo que buscaban sacarse esa espina, pero no pudieron, ya que el duelo finalizó 0-0. Si lo jugó en casa de ellos así y lo ganó con un error nuestro, aquí no iba a ser la excepción, aquí iba a ser peor, todavía metidos todos en su cancha y así fue. Pero nosotros quedamos las opciones de goles, platicamos que las que los quedarán las tenemos que aprovechar porque estos equipos ahí son. Ese empate le permitió a Ferretti apoderarse del primer puesto, mientras que Esteli se fue hasta el tercero, porque los caciques golearon 4-1 a San Marcos para mantener su invicto en el torneo y estar en segundo lugar. Por su parte, Juventus aprovechó la derrota de los Leones Azules para empatarlos en la cuarta posición, con 20 unidades, al vencer 3-0 a Jalapa, que continúa sin ganar. Marcaron por los capitalinos Lester Jarkín en par de ocasiones y Kenneth Banegas. Sí, la verdad que un partido seriamente duro, la verdad que estos tres puntos los necesitábamos de todo corazón. Estuvimos trabajando toda la semana para sacar este partido. La verdad que con la derrota del Managua de ayer, nosotros estamos esperando este triunfo, el de hoy, y seguir trabajando. La verdad que nosotros veníamos mentalizados en eso, ganar, pero uno como dice que nunca sale, piensa, simplemente que nos hicimos las cosas bien, el equipo de Juventus agarró la pelota, tocó en medio, y nosotros nunca le pudimos quitar la pelota, y las veces que tuve la pelota intenté, pero nunca pude, porque siempre estaba entre 3-4. En otro resultado, el partido entre el Deportivo Ocotal y Chinandega finalizó 1-1.